Hola, hoy toca un show más capítulo 26 y 27 Yo creo que ya nos queda un poquito de esta última temporada Ya la vamos a terminar Bueno, esta temporada porque todavía creo que nos queda como 5 o algo así por el estilo, eh Pero igualmente, vamos con estos capitolitos Ya saben que avanzamos de dos en dos Pero así estamos avanzando rapidísimo Tampoco que le damos con fuerza a un show más Ay Let's go, papi, let's go Sí, cielo, sí ¿Qué? ¿Qué parece? Sí, cielo, sí Pareja ¿Mordecai? La primera daba pena Yo soy un robot, no puedo amar Llamemos a Margarita y Ailín Iremos y nos burlaremos De hecho, solo tengo dos entradas Le pediré a Margarita que vaya ¿A qué? Pero siempre hacemos todo juntos Exacto Margarita y yo no seremos más que amigos con ustedes siguiéndonos Es hora de llegar a segunda base Bueno, viejo, como tú quieras Ya, ya tres te purás Sí, ya, ya sí Dale, Mordecai Eres el amo ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Justo se le iba a declarar! ¡No! ¡No! Mordecai entró en la depre Mordecai perdió la gana de vivir ¿Qué le pasa? Sé que debe doler, viejo Pero ya llevas repitiendo esta canción una y otra vez por cinco días Uh Creo que se mete su balada A la bestia, no se baña Mordecai en modo otaku Mordecai en modo otaku ¿Qué le pasa si amigo? Triste y sucio Buenas como algo muerto Algo sí se murió Dentro de mí Mi corazón Olvídalo Pero no necesitas uno No entiendes, viejo El amor de mi vida se va a casar con otro tipo ¿Sabes qué se siente? Se comprometió y qué Eso no quiere decir que ya no salgan ¿Qué te vale? Y encima se parecía a él Igualito Sí, sí, lo sí Eh, Tinder Viejo, no empezaré con citas por internet Quiero estar solo ahora Además eso es para actores de doblaje o algo así Pues tú harás doblaje porque acabo de registrarte ¿Qué? No, tranquilo, es legítimo Mira tu perfil ¿Qué? ¿Mordecai? ¿Le gustan los videojuegos? ¿Tontear y el queso asado? Viejo, me haces parecer un bobo Oye, todo es cierto No me culpes Uy, como sea, amigo No quiero nada que ver con esa cosa Oye, diez chicas ya respondieron Uy Once No, saldré de mi cuarto y me bañaré ¿Pero salir con desconocidas? Amigo, puede que te sientas mejor Oye, si no lo haces contigo Si no lo haces contigo, hazlo por mí Me hace sentir muy mal Hija Doce Restaurante Bien, solo te quiero decir, yo generalmente no hago esto Ah, si Se me hace conocida ¡Ay! ¡Ay! ¡Mopets! ¡Mopets! Sí, Plaza Sésamo Plaza Sésamo Plaza Sésamo Sí ¿Estás de acuerdo que la mujer está mal representada en los medios populares? Ah, no lo sé Feminista Mmmm ¿Tú crees que esto va bien? ¿O me odias? Sí Lo bueno es que tiene Pechua La ensalada yo y me comeré tus papas La contadora Ah, aburrido Uy, cabecenube Ese es mi nombre de usuario, solo llámame CJ CJ Que raro nombre ¿CJ? Se trata como el de San Andrés Ah Y... ¿Cómo es trabajar en el parque? Pues chido Oye, ¿de qué se trata? Creo que no te intereso ¿Qué? ¿No es verdad? Ya, sé sincero conmigo Tienes razón Mi amigo me pidió venir aquí Estaba deprimido y necesitaba salir de casa Lo siento, seguramente eres muy cool Pero no me interesa salir con nadie ahora ¿Qué cool? ¿En serio? Sí, intentemos ser amigos Quizá yo te alegre Vamos, salgamos de aquí ¿Lo lograrás? ¡Vas a romper el récord! Encima Game Oye, ¿qué? Uy, nunca vi a nadie ganar ese juego antes Sí A ver, es pura casualidad nada más, eh Uy, ¿también? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no! No me importa lo que digas La película original Destino Zombie es mejor que el remake No hables con la boca llena, Mordekook Oye, ¿de qué? ¿No le da asco? Mordekook ¡Ay, no me importa! ¡Ay, qué asco! ¿Qué tal tienes, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Son tan para jugar! Pero... ¿Cómo así? ¡Wow! ¡Ay, mira, ponés tu cabeza! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, normal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que se hacen buenos amigos! ¡Uy, yo creo que ahí es, eh! ¡Sí! Está mejor que la insipida de Margarita Sí, tiene más química acá ¡Uy! Porque con las Margaritas no sale siempre Y nunca ablandando tampoco ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Ustedes sí que tienen la más mala suerte ¡Lo sé! Oye, casi lo olvido Tengo estas dos entradas para ver a Morbotos mañana y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Al toque la aceptó? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, genial! No quiero que se desperdicien Digo, es que no sé qué tan buena es, pero... ¿Te bromeas? ¡Ya, gol! ¡Abrázame para que aprenda a amar! ¡Abrázame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Clásico! ¡No puedo esperar! Bueno, mañana en la noche ¡Cool! ¡Te veo luego! ¡Adiós, E.J. ¡Uh! Esto es muy bueno para ser verdad Sí, muy bonito ¡Ahí no! ¡Mordekai! 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 ¿Dónde andabas? Creí que no te volvería a ver Ah, ya sabes, por ahí Ah, pues espero que no estés tomando café en otro lugar ¡Ja, ja, ja! ¡Para nada! ¡Se irían a la quiebra sin mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... ¡Deja que te presente, Ami! ¡No! ¡Ah, lo siento! Es que... ¡Qué incómodo sería! ¡Ya vas a lanzar mi novela! ¡Claro! ¡Mejor! ¡Nos vemos luego! ¡Es igualito! ¡Es igualito! ¡Es como Mordekai otra vez! ¡Mordekai! ¡Mira atrás, eh! ¡Primio! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡No creo! ¡Mordekai! Ha puesto la misma canción ¡Abre ya! ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Sí, me volvió a loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Facto! ¡Si deja atrás cosas como están ahora! ¡Te arrepentirás el resto de tu vida! ¡Decírselo quizá no cambie nada! ¡Pero al menos lo dejarás cerrado! ¡Qué buen concepto! ¡Mordekai, Margarita, es lo que sientes! ¡Tienes razón! ¡Gracias, Skips! ¿Qué? ¡Ah! ¡O sea! ¡Miro! 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 Te he dado cuenta de ti Hazte algo loco ¡Gracias, viejo! ¡Si! Me pidió ir al cine ¡Fue algo raro, pero lindo! ¿Saben? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios, allí está! ¡Es ella! ¡Oh, si es buena chica! ¡La saludaré rápidamente! ¡Uhh! ¡Y lo mejor, que no se avergüenza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Qué bueno que vinieron Margarita, escucha hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo ¡Claro, puede esperar un segundo y aquí qué quiero que conozcan! ¡Cicos, este es mi primo John! ¡Primo? ¡Oh! ¡Sí! No está mal, ¿cierto? Nunca me volveré a hincar sobre una rodilla ¡Genial! ¿No es grandioso? ¿Por eso se arrodilló? ¡Sí, cielo, sí! ¡Ay, no! Yo no dije eso ¡Ay! ¡No! Bueno, falsa alarma entonces ¡Viva chica! ¡Claro, me encantaría! ¡Genial! Es una cita ¡Hola! ¿Qué hay, CJ? ¡Auch! Mordecai, ¿qué está sucediendo? ¡No! ¿Trevas a llevarme a esa película? ¿Qué? ¡Ay! ¡Rayos! Ya metió la pata ¿De qué está hablando ella? ¡Oh, esperado! ¡Chico, sí! ¡Un jugado! ¿Cómo que podemos? Espera, Mordecai ¿Salías con esta chica? No, no, no ¿Todo un Casanova en Mordecai? ¿Solo amigos? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué cosa? Pero es cierto, CJ No puedo creer esto ¡Ay! ¡Va a llover, papi! Al contrario, va a... ¡Trenos! ¡Pero debe haber sido un buen chico Pero debes saberlo! ¡Espera, CJ! Solo estabas jugando, güey, ¿no? ¡Eso te parece un juego! ¡No, para nada! ¡No cuantas si no vas a ser invitado a la película! ¡Solo tengo dos entradas! ¡Ay! 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 ¿Te acuerdas de acuerdo? ¿Qué haces? ¿Qué pones de orden y algo sincero? Sí, me equivoqué. Olvidé que también te invité, pero no lo hice con esa intención. Te dije cuando nos conocimos que no me interesaba en la cita. Pero creí que empezaba a gustarte. ¡Sí me gustas! ¡Eres una fabulosa amiga! ¡Ahí así le gustaba! ¡Sí se notaba! ¡Ah! 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 Ya, pero el restaurante... ¡No creo que podamos ser amigos por el momento! ¡Adiós, Mordecai! ¡Vete! ¡Me cayó mejor que la otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El restaurante... ¿Estás bien? ¿Así quieres no romper corazones ahora, eh? ¿Qué? ¡No! ¡Solo fue un malentendido! ¡No, está bien! ¡Es bueno que tengas citas! ¡Oye! ¡No estábamos saliendo! ¡Espera! ¿Estás celosa? ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo estás verdad! ¡Yo! ¡No sé! ¡Ay no sé de qué hablas! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás algo celosa? ¡Espera! ¿Aún iremos a ver la película? ¡Oh! ¡Oye! ¿Quieres ir al cine? ¡No! ¡Estoy alto! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Fuego del primo! ¡Fuego del, primo! ¡Fuego del especial! Bueno, al final no se queda con ninguna... ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero sabes! ¡O sea, ahorita viéndolo así tiene futuro! ¿Con quién? ¿Con Margarita o con la Nube? Pensé que era con la Nube... No, ya la nube ya estaba descartada Pero, ¿sabes? También me dio pena Es mejor que la Margarita Claro, más divertida Tiene más personalidad también Sí Es que sí, en cuestión de personalidad se parecía demasiado también Pero hay que tomar en cuenta que Margarita es ya vieja ¿Cuántos capítulos ya tiene saliendo Margarita? Y que por fin se haya dado un avance A mí me parece cool Mira, tres temporales y recién siento que avanza Sí Algo Algo El paso 2 Algo Se puso celoso Sí, 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 sí El detalle es el movimiento de ojos que se mandó Y aparte que se fue con cara Sí, ¿no? Me puse celosa Como que confundí de ahí Sí, literalmente en este capítulo A Mortecai se le juntó el ganado A ver Vamos a meterle nitro a ese carro ¿Estás listo? Termine de cavar la fosa y ya están listos los conos ¿Carro golf extremo? ¡Carro golf extremo! ¡Woo! 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 ¡Wow! Me da unos unos piques Alguien quiere ver tus piques A la vez ¡Uy! ¡Oh ya! Como que nos estamos pasando ¡Es extremo! Nos estamos pasando ¡Ehhh! Aguanta que nos ve Benzo ¡Uy! ¡Uy! ¿Y cómo le hacen eso? Pobres amortiguadores Cuidado ¿Hizo voz? ¡Atra vez le cambiaron! ¡Cambiaron la voz! ¡Adiós! ¡No me gusta! Uy, se lo dijeron Concesionaria No, ustedes solo causan problemas Yo me encargaré de arreglar el carro Golf Ustedes se quedan aquí Pero el camino es muy largo para que conduzca solo, Rojito Tendré que soportarlo Siento que su voz es muy nasal Sí, como fuera de ahí ¿Cómo se puede hacer? Yo sigo pensando que Benson es el mejor jefe que puede tener ellos Encima, solucionas sus problemas Ajá Fue uno de ellos Estás a buen tiempo Mientras no te detengas Llegarás a la concesionaria sin problema Y después, tan pronto estés de regreso al parque Podrás despedir amor de Calle Rick B No hay que romper esas cuentas Decide que no hicieran La palabra no, no procesa en sus enormes cabezotas Por supuesto que no, espera Oye Benson, solo queríamos ayudarte a cruzar la ciudad Cállate, solo cállate y déjame pensar un segundo Bien, en teoría, ustedes ahora deberían estar a cientos de kilómetros de aquí Pero como no tengo el tiempo de llevarlos de vuelta Van a tener que venir conmigo Y van a tener que hacer exactamente lo que yo diga Agua Ábranla Boca ¡Cerquietas! Seguimos Hoy, Petri, que tan borracho V préjame por fe No, ya basta Esto es lo que van a hacer, el resto del viaje Nada, absolutamente nada No digan nada No hagan nada Solo dejen de causar problemas Bensón, ¿por qué nos odias tanto? Buena pregunta. Yo creo que es todo lo que te lo digo. Sé que no es a propósito, pero soy su jefe y mi trabajo es hacer que lo hagan lo mejor que puedan. Por eso señor Papaleta te grita. Ay, chicos, no saben lo tranquilo que es para ustedes. Solo digamos que sus gritos son peores que los míos. Pero eso no es peor que su cara. Oigan, ¿les gustaría escuchar un poco de música electropop? Júrale, ¿tú escuchas eso? Solo en largos viajes. Me mantiene despierto. Yo me la vi es que escucho este tipo de música electropop o electropop. Parece música rey. Uy. ¿Qué le da sueño? Oye, Benson. ¡Oh, yo no fui! Amigo, ¿te ves cansado? ¿Qué tal si conduzco un rato? No, no. Estoy perfectamente. Amigo, has conducido todo el día, ¿no es seguro? De acuerdo. No quiero dormir demasiado, así que despiértenme en dos horas. En dos horas, ¿entendido? No hay ningún problema. ¡Comen los otros! Esto es bien capaz de se dar la vuelta. ¡Sí! Amigo, verifica qué tan lejos estamos. ¿En dónde estamos ahora? Jajajaja. Vos, vos en la... Jajajaja. Amigo, estamos cerca de la concesionaria. ¿Estás a centímetros de aquí? Mapache, mira eso. Sala de juegos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Videojuego parada! ¡Woo! ¡Mau! ¡Woo! 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 De acuerdo, hagámoslo, pero solo por 30 minutos. El empleo de Benson está en juego. ¡Ok! ¡Oh, no! Tremenda viciada. ¡Ya se pasaron ya! ¡¿Qué?! ¡Jajajaja! Aunque se va a pasar lo del juego. ¡Apaga la luz! ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? ¡Horas! ¡Estuvieron ahí por horas! ¡Ahora nunca llegaremos a tiempo! ¡Por la concesionaria cierran en 30 minutos! ¡Lo sentimos! ¡No sabíamos que ya era de día! ¡No hay ni una sola ventana ahí! ¡Excusas! ¡Excusas! ¿Cómo se supone que confíen ustedes cuando lo único que me dan son excusas? ¿Cuándo van a aprender que sus acciones tienen consecuencias? ¡Consecuencias que afectan a otras personas como yo! ¡No lo entienden! ¡Voy a perder mi empleo! ¡A ustedes no les debe importar conservar el suyo! ¡Pero a mí sí me importa! ¡Porque si pierdo mi empleo! ¡No tendré nada! ¡Escucharon! ¡No tendré nada! ¡No voy a dar feeeena! ¡Ahora sí me disculpan! ¡Necesito ir por última vez al baño como un empleado! ¡Ahora sí ya valió! ¡¿Qué?! ¡Uy ya se alcanzó! ¡Uy ya se alcanzó! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es la única forma de llegar a la concesionaria a tiempo! ¡Es atajo! ¡Déjame conducir! ¡Voy! ¡Regresaremos por donde veníamos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Salao! ¡Oh no! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Mira y encima como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué! ¡No me digas que buena televisión! ¡Qué guau! ¡Ay no! ¡Oh! Yo sigo. De algo sirvió tanta práctica. Ahí están los conos Ah, verdad que les sorprendieron Como en la práctica Eso parecía un portal Sí Claro Pobrecitos Pobrecitos Como le gusta el chambear Hola, ¿está abierto todavía? Déjame adivinar ¿Es el último día de tu garantía? ¿Tan lejos? Bueno, al menos trajimos el carro Golf a la concesionaria Parece que no los iban a atender, ¿eh? ¿Cuándo vence la garantía de la camioneta? ¡Ambulancia extrema! Se pasa Otra vez ¡Ay, tú nunca aprendes! Oye, pero de algo sirvían entre la mitad de la... Sí Ojalá no siga la voz del Benzo ¡Está fea, ¿verdad? Sí La otra voz ha sido mejor Creo que hubiera sido un poco más dramática en esa escena de cuando él dice que lo único que él solamente quiere y lo único que tiene es su trabajo Imagínate con otra voz que tenía ¿Cómo hubiera sonado? Eso a veces Mordekai ríe me da un estrés Porque se nota que Benzo lo ha dado todo por su trabajo Y siempre lo que la malogra son Benzo y Ríe Benzo, digo, Mordekai y Ríe Mordekai y Ríe Mordekai ríe me da un estrés No, ninguna Siempre las ha tenido Benzo Sí Creo que son muy, pero muy poquitos los capítulos que tienen la razón este... Mordekai y Ríe Excepto el capítulo de las hamburguesas Que ahí sí se había pasado Ah, el de... La hamburguesa que solamente se prepara una vez Sí, una vez a cada 100 años Ah, ya, pero ¿cuántas se las ha juntado también? ¿Qué fue eso? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!